Gracias, buenos días, así es, estamos conversando esta mañana con Bayron Bautista, él es Secretario General del Sindicato de la UPN. Desde medianoche se han tomado las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Continúa la problemática, ya más de una semana en esto, y pues todavía no han convocado a elecciones para hacer el cambio de las autoridades competentes o a las nuevas autoridades. Efectivamente, no ha habido ninguna respuesta. Más bien, ellos han seguido en funciones, han seguido también en actividades internas de la universidad y presentándose como autoridades, lo cual es completamente falso, porque legalmente nadie los ha ratificado ni nadie los ha puesto en sus respectivas funciones. Ahora, ¿qué hay que decirle al estudiantado que ha llegado muy temprano y no puede entrar a los predios? Bueno, que definitivamente las instalaciones están tomadas completamente, de verdad. Aquí estamos internamente los que estamos en lo que sería la lucha, y también igual el estudiante que se quiera unir, que quiera apoyar, lo invitamos también al empleado administrativo, a los docentes también, ya que al final de cuentas esta lucha es para toda la comunidad universitaria, en vista de que estamos y queremos nuevas autoridades bajo la ley respectiva. ¿Qué se necesita para que ustedes abran nuevamente los portones, tanto al docente y al estudiante? Pues mire, como primer punto, ellos han manifestado que el Consejo de Educación Superior es el que tiene la potestad para convocar a elecciones, algo que es falso. El Consejo de Educación Superior, en este caso, todavía ratificó de que nosotros nos seguimos rigiendo por el estatuto vigente que se aprobó en el 2002. Así que claramente ellos están fuera de ley, ellos no pueden convocar a elecciones y tampoco el CES. En este caso, entonces, nosotros en su momento también que estuvimos desde el Congreso Nacional en una rueda de prensa, entonces pedimos a toda la bancada del Congreso que por medio del mismo genere una comitiva para que pueda venir y hacer una intervención en el sentido de que pueda convocarse elecciones, que pueda hacerse un proceso de elección transparente y que nosotros podamos efectivamente tener nuevas autoridades con la ley como compete. Bien, muchísimas gracias, Pablo Bautista. Así miramos ya afuera de la UPN la cantidad de estudiantes que se han quedado. Hoy no hay clases, entonces cerrado el predio, nadie entra, nadie sale. Desde medianoche, pues, se han tomado los portones y la institución en su totalidad. Junto a Alejandro Fiayos, regresamos al estudio con más noticias. Buenos días.